Mi nombre es María del Pilar Montoya Trujillo, estuve en Padres e Hijos hace 20 años, en la otra mitad del Sol, con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. Cara Osello, el hijo de Nadia, pero fueron personajes muy pequeñitos. Luego caí en la droga, estuve más de 18 años en la droga. Estoy muy orgullosa porque estoy recibiendo hoy mi diploma, son dos diplomas, uno de Globo Flexia y el otro de Sistema, estoy muy orgullosa y estoy muy agradecida con el alcalde Peñalosa. Hola, soy Tatiana Carvajal y fui habitante de calle. Ahora soy ex habitante y estoy saliendo adelante y sí se puede. Hola compañeros, soy Vivir Cazañeda Vélez, fui habitante de calle, habité la calle mucho tiempo en el barrio Santa Fe. Hoy me grabó de Sistemas y de Curso de Motos. Cuando uno las quiere y tiene sueños, metas, logros y anhelos en su corazón, se puede. Sí se puede. En el grado de más de 500 ex habitantes de calle que durante los últimos seis meses tomaron cursos de arreglo de motos, bicicletas, Globo Flexia. Este solamente es un paso de todo lo que hay que seguir haciendo. Y estoy muy feliz y muy orgullosa de poder compartir este momento con ustedes. Sí se puede. Sí se puede, sí, gracias. Sí se puede. Sí se puede. Es una respuesta de política pública a las necesidades de las personas que habitan la calle y ojalá una apuesta a que haya muchas más personas que se den una nueva oportunidad. Decirles que sí se puede. Y si tienen un sueño, yo pienso que sí se puede lograr. Pero pues es con la constancia y es con la ayuda primeramente de Dios y luego de la Alcaldía.